Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Android para programadores Java, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video anterior habíamos dejado todo listo para comenzar a ver los mensajes y a intercambiar los mensajes cada vez que demos clic aquí y nos falta algo Cibernauta, y es que si no colocamos esta instrucción btn incluir, acá, incluir, punto, set, onClickListener, aquí lo tengo entonces, aquí lo que le voy a pasar es la palabrita reservada this para que pueda funcionar, ok punto y coma, puse dos puntos muy bien, esto ya debería con esta instrucción funcionar bien guardamos la parte del MainActivity y vamos entonces a ejecutar nuestro proyecto Runas Android Application aquí tengo el emulador y vamos a esperar entonces que ejecute aquí tengo el ejemplo donde voy a ingresar el nombre, Javier la carrera, informática y el teléfono 451-2847 la de incluir y ve que el cambia acá a Javier informática pero no me cambio el teléfono vamos a ver por qué no cambio acá el teléfono porque le deje aquí mensaje 1 no es mensaje 1 sino mensaje 3 ve que el aquí no está mostrando nada ni siquiera está mostrando el mensaje 1 modificado que era lo que debería esperarse porque yo estoy mandando imprimir el mensaje 3 el mensaje 3 no existe por eso que está en blanco entonces vamos a guardar todo nuevamente y vamos a ejecutar nuevamente nuestra aplicación ya más o menos te vas dando cuenta cuál es la lógica de trabajo de Android ve que no solamente son los archivos XML sino también tenemos que utilizar código en Java para poder ver los resultados vamos a ver informática y 414 414 777 73322 lo debo incluir y ahora sí bien entonces veamos algo si vean Nauta aquí en el emulador tenemos la parte de los settings ok aquí en la parte de los settings podemos ver como en un teléfono celular cuáles son las configuraciones que le vamos a colocar a nuestro sistema ok nota que tal cual como un dispositivo móvil podemos ver aquí los settings en este caso podemos entrar aquí donde me dice Language and Input en Personal y él me muestra algunas configuraciones que tiene por ejemplo el teclado de Android este es inglés ok y algunas configuraciones acá esto tiene que ver más que todo con la parte de lo que se muestra por defecto ok si me voy aquí a Language puedo ver que hay varios lenguajes aquí varios idiomas como por ejemplo el español de España español de Estados Unidos si donde podemos darnos cuenta portugués de Portugal portugués de Brasil cuáles son las características que tiene ciertas características acá sobre los lenguajes y aquí quiero llegar con esto a que podemos cambiar los mensajes en nuestra aplicación Android si en este momento tenemos la aplicación en español aunque aquí en el Language me dice que está en inglés por defecto si entonces ve lo que vamos a hacer aquí en la parte del strings tenemos la parte del strings en español estos son los códigos que tenemos acá en la parte del values el values es la carpeta por defecto ahora si yo copio esta carpeta y la pego aquí mismo en res pero y luego le coloco values guión en inglés si le doy ok aquí tengo values en si abro este strings aquí puedo hacer los cambios example 1 android course aquí le coloco name y que puedo dejar las variables iguales ok name vamos a colocar aquí student name career student career phone ok aquí le puedo colocar save tengo todo esto listo le doy control s para guardar ahora voy a ejecutar la aplicación nuevamente runas android application pero me voy a ir aquí ok aquí puedes ver que cambió example one android course ¿por qué? porque él tiene por defecto el lenguaje de inglés ahora ¿qué pasa? para yo recuperar mi anterior idioma yo me vengo acá a la parte de settings la parte de language and input y le cambio aquí el idioma voy a poner el español claro como él no tiene español creado explícitamente él lo debería tomar por defecto vamos a ver si eso es lo que sucede vamos a regresarnos regresamos acá vamos a ir nuevamente acá ejemplo uno ya que tengo ejemplo uno curso yo podría yo podría dejar esto así igualito colocarle values.es y él automáticamente va a tomar lo que esté en es que te quiero mostrar con esto si ven que con esto podemos hacer una aplicación que se adapte a multi idioma cambiando solamente los streams ok y obviamente también algunos mensajes que van en la parte de las actividades entonces con esto hemos cubierto el material que corresponde al video número 11 y continuaremos con nuestro curso de Android para programadores Java en el video número 12 de este curso un abrazo y hasta entonces en el video